¡Yepa! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, San Juan al aparato in the ghetto right now. Bueno, estos días, igual que os estará pasando a muchos, noté que con la Navidad, con la falta de carreras cerca, con el frío, con el invierno, con que se hace oscuro muy rápido, noté que me estaba empezando a faltar motivación, que subía unos kilitos, que entrenaba menos y que estaba menos palote que de costumbre, tanto en el trabajo como sobre todo en la parte deportiva. Entonces, el vídeo de hoy va sobre cómo recuperar la motivación cuando no la tienes. Un solo truco. Pero bueno, vamos para allá, a darle a la bici y ahora solo cuento. Bueno señores, para responder a la pregunta de cómo recuperar la motivación cuando la he perdido, creo que primero tenemos que responder a otra pregunta, que es cómo y por qué he perdido esta motivación. Muchas veces nos centramos en el por qué no conseguimos cosas y cómo llegar a conseguirlas, pero nunca nos llegamos a preguntar, hostia, cuál es el motivo que me ha llevado a no conseguirlo y que debería cambiar. Con lo cual, nos preguntaremos por qué he perdido esa motivación y luego, viendo la respuesta de eso, construiremos la respuesta de cómo volver a recuperarla. ¿Cómo recuperar esta motivación? Coño, ahora es muy fácil, solo tenemos que ir resiguiendo punto por punto el por qué la perdimos y ponerle nombre y apellidos. Entonces, punto número uno, ponerse un objetivo. Sea en lo personal, conquistar a una persona. Sea en lo profesional, conseguir no sé qué en el trabajo. O sea, en lo deportivo, venga a conseguir tal carrera o adelgazar tanto o correr tantos kilómetros. Muchas veces los objetivos tendrán que ser proactivos. A veces la vida tiene la suerte que te pone unos objetivos y unos retos y unos challenges, pero a veces no. Entonces, cuando la vida no te los ponga, búscatelos tú, sé proactivo y dí, venga va, voy a por esto y no paro hasta que lo consiga. En mi caso, me pasa a menudo, pierdo la motivación. Muchos de vosotros me dicen, San Juan, ¿cómo es que siempre estás motivado? No siempre estoy motivado, pero busco trucos para intentar estarlo lo máximo posible. Normalmente cuando pierdo la motivación es por tres motivos. Motivo número uno, porque no tengo un objetivo. Ya sea personal, ya sea profesional o ya sea deportivo. En lo profesional, pues quizá porque no tenemos un proyecto creativo en la agencia que nos esté rompiendo los sesos y tengamos que presentar a una marca en lo deportivo, porque no hay ninguna carrera que me esté poniendo palote en ese momento. Y en lo personal también, ¿eh? A veces, fijaos, que tenemos una pareja y la damos por sentada, la damos por hecha, y no nos centramos en hacerla feliz, intentar reconquistarla, tener detalles. Entonces ahí nos apalancamos, nos desmotivamos y lo normal es que la acabemos perdiendo. Motivo número dos, por el cual pierdo motivación. Porque sí que es cierto que igual tengo un objetivo, pero no es a corto plazo. Igual es al cabo de un año. Y entonces, hostia, no tienes la trempera para decir, venga, tengo que hacer esto y esto y esto, porque si no, no llego y te vas dejando y dejando y te vas poniendo excusas. Motivo número tres, porque tienes un objetivo y quizá es a corto plazo, pero no te pone muy palote. Bien porque no es muy difícil, bien porque, bueno, ya has hecho otros, o bien porque te has confiado. Entonces, para mí, esos son los tres principales motivos por los que pierdo la motivación. Entonces, ahora que sabemos cómo hemos perdido la motivación, coño, recuperarla es muy fácil. Simplemente tenemos que repasar otra vez las preguntas que no nos hemos hecho antes y responderlas. Uno, marcarse un objetivo, una carrera, algo en lo profesional o algo en lo personal, que nos motive, que nos ponga palotes y tengamos ganas de hacerlo. Dos, que el objetivo sea a corto plazo, porque si no nos vamos a relajar. Y si el objetivo es a largo plazo, a un año vista, que sea fragmentable, que sea cuantificable. Es decir, si es a 12 meses, que yo cada mes tenga micro, pequeños objetivos que pueda ir alcanzando para medir si la cosa va bien y al mismo tiempo para ir teniendo como exámenes parciales que cada evaluación nos ayudan a estudiar. Pero tres, que ese objetivo que nos pone la vida o que nos ponemos nosotros de forma proactiva nos ponga realmente palotes porque una, lo deseamos de verdad y dos, creemos que va a ser difícil conseguirlo y que no va a ser pan comido porque si es pan comido, joder, vamos a perder interés y nos vamos a relajar y si no nos interesa de verdad y es difícil de conseguir, nos vamos a rajar antes de tiempo. Y por último y tanto más importante, el otro día hice un vídeo de cómo conseguir los propósitos de año 1. Os dejo el link aquí abajo por si no lo habéis visto. Es muy importante que bajéis todo esto al detalle. Lápiz, papel, bolígrafo y empecéis a mirar y digáis, a ver, oye, ¿en qué noto que he perdido la motivación? Coño, he engordado. Vale, tengo que comer mejor. ¿Cómo como mejor? Bueno, así, así, así. Venga, ¿cómo noto que he perdido la motivación? Bueno, hostia, ¿por qué? Como mal, pero también porque entreno menos. Venga, pues voy a marcarme este plan de entrenos que sea uno, realista, dos, exigente y tres, de menos a más. Intentar cumplirlo a rajatabla y si se nos va un poco, no desanimarnos en ello. Pero siempre bajarlo todo al detalle, que no se quede en palabras e intenciones, sino en días, fechas, cosas concretas y cómo conseguirlas. Bueno, chavales, pegada esta chapa que os he pegado, yo creo que más o menos, ya sabéis por qué este año me planteo hacer el Everesting Challenge. La primera carrera del año no era hasta marzo, que seguramente será la Cape Epic. Me encontré desmotivado, ganando peso, bajando la intensidad de los entrenos y muchas, muchas ganas de entrenar. Y dije, venga, aquí hay que hacer alguna cosa y así ya tengo la excusa perfecta para entrenar como un jabato, comer bien y estar mentalizado durante todo este mes de enero. Venga, dejad aquí abajo cuáles son vuestros propósitos y objetivos. Si tenéis alguna duda, like en el video, si os ha gustado y si no, a tu mambo de ir.